El salvadoreño Francisco Rubio se graduó como astronauta de la NASA en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston después de completar más de dos años de entrenamiento básico. Así se ha vuelto elegible para el vuelo espacial, incluidas las asignaciones a la Estación Espacial Internacional, las misiones de Artemis a la Luna y en última instancia a las misiones a Marte. Rubio es Teniente Coronel del Ejército de los Estados Unidos, originario de Miami e hijo de padres salvadoreños. También es licenciado en Relaciones Internacionales en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, New York. Rubio ha acumulado más de 1.100 horas como copiloto de helicóptero Blackhawk, incluida 600 horas de combate y tiempo de peligro inminente. Estuvo sirviendo como cirujano para el tercer batallón del décimo grupo de fuerzas especiales del Ejército de Frank Carson, Colorado, antes de llegar a la NASA.